Bienvenidos en el curso en Termux, bienvenidos a Termux by. En esta oportunidad vamos a mirar el tipo de datos de texto que te permite hacer cualquier cosa. Pero ciertamente la complejidad y posibilidades que ofrece el texto son múltiples. En primera instancia vamos a configurar nuestro archivo de bin.bin.rc con nano. Punto bin.rc, damos en enter. En el apartado de cal, plug, vamos a agregar un nuevo plugin. Aquí está el plugin, lo vamos a copiar. El plugin es de auto-paris. Este plugin lo que permite es generar paréntesis pares. Es decir, un paréntesis le agrega, si lo cerramos le agrega otro paréntesis, una comilla doble, la cerraría con comilla doble. Llaves también, genera automáticamente la segunda llave. Vamos a agregarlo. Le damos en pegar. Damos en control x, en y y en enter. Ahora con bin, espacio, punto bin.rc, damos en enter. Damos dos puntos. Plug, install. Y damos en enter. Lo que hace es instalar el plugin de auto-paris. Ok, ya se encuentra instalado. Damos escape. Dos puntos. Q y signo de admiración que cierra. Vamos a crear un nuevo archivo con bin, bin, espacio, tipo, texto, punto, pi. Y damos en enter. El plugin que hemos agregado es ciertamente muy útil. Entramos al modo editor, con A. Observamos que ya está funcionando el plugin de forma correcta. Muy bien. Vamos a mirar que existen diferentes formas de definir una cadena de texto. Por ejemplo, variable. Igual, la forma más común es con comillas dobles. Y dentro de las comillas dobles, el contenido de nuestra variable. Sería la forma más común que se encuentra. Otra forma es mediante comillas simples. Variable. 1 igual a, comillas simple, cadena 2, o cadena 1. Y otra forma es mediante comillas dobles dobles. Variable. 2 es igual a, comillas dobles dobles. Es decir, de esta forma. Y aquí el contenido. Cadena 2. Muy bien. Si ahora utilizamos la función de imprimir con print, damos en enter y le decimos que imprima a variable, coma, variable E1, coma, variable E2, lo que vamos a mirar en pantalla es lo siguiente. Aquí tenemos, de forma correcta, impreso, cadena, cadena 1 y cadena 2. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. También podemos hacer esto. Variable. Igual. Podemos definir una cadena de la siguiente forma, en varias líneas. Es decir, que aquí escribimos dentro de esta línea, vamos a escribir hola. Lo que vamos a hacer es, después de la comilla doble, sin cerrar, sin dar un espacio al paréntesis y colocarlo más abajo. Y más abajo, poder agregar más texto al curso de phyton. También lo podemos hacer de esta forma. Y vamos a mirar qué resulta. Utilizamos a print y variable. Muy bien. Y aquí lo tenemos. Hola, bienvenidos al curso phyton. Otra posibilidad muy interesante para reemplazar una variable dentro, al definir un texto, es utilizando f. ¿Cómo es esto? Vamos a definir una variable llamada var1. Damos igual, que esto tenga el contenido de mundo. Un poco más abajo, vamos a decir que otra variable llamada var2, le vamos a asignar el contenido dentro de una cadena de texto, pero llamando a la variable 1. Es decir, vamos a decirle que f nos permita utilizar esta función. Ahora, entre comillas dobles, vamos a escribir un texto. Por ejemplo, hola, bienvenidos a... ¿Y qué faltaría aquí? Faltaría la palabra mundo, ¿verdad? La podemos utilizar dentro de esta cadena, llamándola. ¿Cómo lo hacemos? Con llaves. Con llaves lo hacemos. Damos en llave. Y dentro de llave vamos a escribir el nombre de la variable que queremos llamarla. En este caso es de tipo texto. Sería a var1, ¿verdad? Y ya terminaría. Y vamos a imprimir. Lo que imprimimos es a var2. Muy bien. Escape y lo imprimimos. Y aquí sería, hola, bienvenidos a mundo. Hola, bienvenidos a mundo. Funciona a la perfección. Pueden agregar más variables si lo desean. Faltaría una que diga, por ejemplo, var3 a mi, porque bienvenidos a mundo, a mi mundo. Crean otra variable, var3, igual, y le asignan el contenido mi. Y acá la llamarían. Donde quieren que sea llamada. En este caso, en esta posición. Se llama var3. Ok. Ahí estaría de forma correcta. Lo que hacen es ejecutar con F5. Bienvenidos a mi mundo. Funciona a la perfección. Convertir otros tipos de datos a texto. Es decir, tenemos un tipo de dato entero, un tipo de dato float. Lo podemos convertir a tipo cadena. Es decir, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos convertir a tipo string. Vamos a mirar el ejemplo. Vamos a crear una variable llamada cadena. Le vamos a asignar una funcionalidad que se llama str, que permite la conversión a tipo string. Aquí lo tenemos. Vamos a decirle que, en este caso, un número, por ejemplo, 12,5 de tipo float se ha convertido a tipo cadena. Si lo imprimimos con print a cadena, ¿qué resulta? Ya sería de tipo texto. Funcionaría de tipo texto. Ya no es operable. Ok. Eso sería. Aquí podemos agregar un comentario para que miremos los diferentes apartados. Este sería convertir a otro tipo de dato. Lo pueden hacer así para que su código quede bien escrito. Y después lo puedan estudiar. Otro. Aquí sería modificar y extraer partes de un texto. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí les explico. El ejemplo más básico. Creamos una variable var1. Y le vamos a asignar el contenido de hola. De hola. Gatico. Lindo. Ok. Y vamos a extraer una cierta cantidad de caracteres. O una cadena. Lo vamos a hacer con la función de print. Para mostrarlo en pantalla. Y vamos a decir que... Que aquí pues sea utilizada la variable var1. Y vamos a... Mediante la función de... De corchetes. Vamos a buscar la función de corchetes. Aquí vamos a indicar la posición inicial. Que sería... La determinaríamos como 0. Para incluir a la h. Es 0. Dos puntos. 1, 2, 3, 4. Sería 4. Tomando que el 0 pues no lo toma. Aquí 4. Cerramos. Y cerramos nuestro paréntesis. Y vamos a mostrarlo en pantalla. Hola. Estaría bien extraído. Muy bien. Ahora vamos a mirar algo interesante. Que son las secuencias de escape. Secuencias de escape. Muy bien. Puedes definir una cadena vacía. Vamos a mirar que dentro de secuencias de escape. Podemos definir una cadena vacía como... Variable 1. ¿Cómo la definimos? Igual. Le asignamos solamente dos comillas dobles. Y sería una cadena vacía. Si utilizan el método de imprimir. Lo obtendrían. Cadena vacía. No existe. También pueden utilizar secuencias de escape. Algunas secuencias de escape que seguro te resultarían muy útiles. Vamos a mirarlas. Vamos a dar un poco más abajo. La primera sería el salto de línea. ¿Cómo lo hacemos? Salto de línea es el slash invertido. Lo tomaríamos de la siguiente forma. Creando variables, variables, igual, mediante paréntesis. Vamos a decirle lo que contenga para hacerlo en varias líneas. Le llamamos salto. Aquí damos un enter. Un tag para que quede mejor. Entre comillas dobles. Salto de línea. Si damos en imprimir. Print. Aquí. A variables. Quedaría de esa forma. Queda unido. Observan que queda unido. Salto de línea. Eso no lo queremos. Queremos que quede aparte. Que quede en cada renglón separado. En cada línea. Ok. ¿Cómo lo hacemos? Con. Contra. Contra. Slash. N. ¿Dónde agregamos el contra. Slash. N. Lo agregamos. Antes de. De las comillas dobles. Lo agregamos acá. Y. N. Aquí también. N. Aquí también. N. Obvio. ¿Verdad? Entonces. Lo vamos a imprimir. Y aquí está. Salto de línea. De forma correcta. Muy bien. Otro interesante es. Un tabulador. ¿Cómo se agrega un tabulador? Tabulador. Igual a. Ejemplo. El tabulador es el espacio que da. Que agregamos. Ese sería el tabulador. Este. Vamos a agregar el tabulador. En este. En esta impresión. Lo hacemos. Comprim. Tabulador. Y agregamos. El contra. Slash. Y agregamos. La función. DT. Que es tabulador. Ejecutar. Damos en. Ejecutar. Y aquí está el tabulador. Ejecutado de forma correcta. Otro interesante es. El que vamos a mirar a continuación. Que es. Unas comillas simples. Imprimir comillas simples. Esto también es muy útil. Porque a veces no lo saben hacer. Comillas. Simples. Y una que se llama imprimir. Creemos que esta palabra. Imprima con comillas simples. Lo que hacemos es. Agregarle. Un. Un contra. Slash. Y la comilla simple. Vamos a. Mirarlo. Muy bien. Y aquí está. Comillas simples. Donde la quieren agregar. Aquí está. En este caso. La comilla simple. Y impresa. Muy bien. Vale. Otra sería. La barra invertida. Cómo imprimirla. Barra invertida. Igual a. Entre comillas dobles. La imprimimos con. Doble. Contra. Slash. Y esto imprimiría. La barra invertida. Screen. Screen. Ok. Y aquí está. Muy bien. Esta impresa. Vale. Ahora. Vamos a mirar. Otro. Otro tema. También podemos hacer. Lo que decimos. En. Python. Vamos a dar. Espacios. Ok. Operaciones. Operaciones. Con texto. Muy bien. Lo podemos hacer. Sumar. Multiplicar. Por ejemplo. Vamos a. Vamos a. Hacer esto. Damos. Print. La función de print. Y vamos a sumar. Dos. Dos cadenas. En este caso. Hola. Le damos el más. Más. Mundo. Sería lo más sencillo de explicar. Hola mundo. Impreso. Lo junta. Observamos que lo junta. Muy bien. También se puede multiplicar. Esto es muy útil. Lo de multiplicar. Me parece muy interesante. Eso sí. Espero que le presten atención. Porque. Esto sí. Lo pueden utilizar mucho. Vamos a multiplicar. Una. Una cadena. Es decir. Hola. Lo vamos a multiplicar. El número de veces que desean. En este caso. Seguido. Escribimos. El por. Y en este caso. El número. De. De repeticiones. Puede ser. Diez. Y vamos a mirarlo en pantalla. Escape. Y aquí está impreso. Muy útil. También podemos decir. Que. Se determine. Esto. Como una función. De. De verdadero. Falso. Una cadena. Para mirar. La comprobación. Si se encuentra. Si se encuentra. De esa cadena. Si dentro de una cadena. Se encuentra algo. En este caso. Mediante print. Vamos a mirarlo. En este caso. Vamos a. Decir que. Hola. Si se encuentra. Dentro de. Se encuentra. Dentro de. Hola. Mundo. Vamos a mirar. Si se encuentra. Le damos en F5. Y aquí. Verdadero. Si no se encuentra. Por ejemplo. Borramos aquí. La letra A. La borramos. ¿Qué sucede? Si no se encuentra. Esto es falso. Muy bien. Ok. También podemos trabajar. Con métodos. En texto. Que vamos a mirar. En otra ocasión. Así que los invito. A que se suscriban. Al canal. De Termux. Y al curso de Python. Hasta pronto.